¿Los cientos dólares serán aprobados por Kamala Harris? ¿Por qué es tan importante la aprobación de la vicepresidenta? Los economistas dicen que el tercer cheque no ayudará a la economía. ¿Qué fue lo que dijeron? Si usted quiere saber todos estos temas, quédese hasta el final del video. Vamos a hablar de esto. Hola amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenidos a este nuevo video. En este canal usted va a encontrar toda clase de videos relacionados con el tema tributario, de orientación para su negocio. No olvide de darnos me gusta, suscribirse al canal y active la campana de notificaciones. Así usted va a recibir toda la información necesaria del tema tributario y el tema de los negocios. Aquí comenzamos. Las actualizaciones del tercer estímulo no se detienen, siguen adelante. ¿Por qué? Se está diciendo que Kamala Harris es la mejor aliada de Joe Biden para que se apruebe el cheque de los 1,400 dólares y éste pueda llegar a sus manos para que usted pueda invertirlo en su economía. Aquí le voy a explicar. Esta semana que empieza, hoy día, la Cámara de Representantes iniciará la evaluación del plan y estudiará este proyecto del presidente Joe Biden para poder enfrentar la crisis que se ha desatado por el coronavirus. Aunque la vacuna ya esté lista para que usted se vacune, tendrán que pasar meses. Esto es un mal procedimiento, no hay las vacunas necesarias todavía. Que ya hayan descubierto, que ya estén administrando esta vacuna a algunas personas, no significa que usted o yo la vamos a recibir hoy mismo si salimos en búsqueda de esta vacuna. Como ya lo hemos mencionado, necesitará un desembolso de al menos 1.9 billones de dólares que tanto la Cámara y el Senado deben aprobar, para que de esta manera el presidente Biden lo pueda firmar en los próximos días. Pero, como se dijo la semana pasada, estos fondos serán destinados a millones de estadounidenses divididos en varios programas. Entre estos está el tercer estímulo de 1.400 dólares. Con los 600 dólares repartidos en la segunda ronda, darían un total de 2.000 dólares, que es lo que se espera el total de recibir. Pero, el punto de Kamala dejó una posición de senadora en el Congreso Federal. Por este motivo, ella cuenta con el conocimiento necesario de cómo se manejan estos procesos legislativos. Y al ser Harris un voto decisivo, si es que en el Senado se empatan, porque son 50 demócratas y 50 republicanos, ella como vicepresidenta va a dar el voto decisivo. Así que, contamos con ese apoyo, con ese voto, para que el estímulo se proceda y usted pueda recibir los 1.400 dólares. Dados estos hechos, los medios de comunicación, los medios de noticias, han ubicado a Harris como la persona que podría conciliar las posiciones enfrentadas entre republicanos y demócratas con respecto al tercer paquete de estímulo y romper con el empate de votos en el Senado a favor de la administración demócrata. Dado este hecho, para muchos suena raro anticipar que Kamala Harris sería asesora de primer nivel de Biden. En cuanto a la discusión de desarrollo e implementación del plan económico político para poder otorgar los 1.400 dólares, que usted lo está esperando con mucha ansiedad. Por otro lado, esta idea del estímulo no está bien vista por todos los economistas. Recuerde que la macroeconomía y la microeconomía son dos ciencias que estudian el desenvolvimiento económico, el posicionamiento y el resurgimiento o caída de la economía. Estos dicen que estos pagos directos, en su gran parte, serían destinados a personas que no se han visto perjudicadas por la pandemia. Porque es una repartición globalizada. Probablemente, muchas de las personas que escuchan estos videos no han tenido ningún problema con la pandemia. Han seguido trabajando. Pero no se puede determinar en tantos, en 350 millones de personas, cuáles han sido afectados y cuáles no han sido afectados y cuáles aprovechan del sistema para decir que sí han sido afectados. Por eso es que se hace una entrega global mediante la interpretación de los ingresos. Significa que estos dólares adicionales pueden no significar mucho para impulsar la economía del país. Según ellos, los cheques de 1,400 dólares irían a la mayoría de personas que ganan menos de 75,000 dólares. También expresan que los contribuyentes que presentan declaraciones conjuntas ganan menos de 150,000 dólares. También calificarían. Por lo que derribará en aquellos que ganan más, podrían calificar para montos menores. Pero seguirían calificando y esto llegarían hasta el límite de los 87,000 dólares en un monto que se va eliminando. En otras palabras, este dinero no está bien dirigido, ya que ellos, muchos de ellos reciben los cheques, podrían, pondrán el dinero en ahorros o lo usarán para pagar deudas. Ahora, no se puede especificar quién es la persona que se quedó sin empleo. Tal vez pueden entregar a todas las personas que tienen, que están en el desempleo. Pero muchas veces las personas han aplicado al desempleo sin haber sido despedidos. Hay mucho que analizar en esto y entonces los economistas están pensando que no sería aumentar la economía con el cheque de 1,400 dólares. Pero esta nueva ronda de estímulos le costaría al gobierno 465,000 millones, según la Comisión para el Presupuesto Federal Responsable. es aproximadamente 100,000 millones más de lo que proponen aumentar las prestaciones de desempleo. Pero algunos de ellos siguen teniendo la idea de lo complicado que es esta aprobación, ya que los republicanos no les darán la aprobación del estímulo en bandeja de plata sin estar refutando, peleando y oponiéndose al estímulo. El gobierno, conjuntamente con los senadores, tienen la gran ventaja de que la diferencia de los empates será Kamala Harris. Aquí ella va a jugar un papel preponderante en la decisión de la vida económica y de todos los temas que se pongan en el Congreso. A pesar de estar empatados 50 senadores a 50 senadores, existe lo que se llama el líder de la mayoría, Chuck Schumer, que en realidad es una mayoría ficticia que se viene a ser mayoría por la vicepresidenta. Esto lo vamos a conocer y lo vamos a ver claramente en las siguientes semanas. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbase a este canal. Le agradezco que me dé un me gusta al video. Eso ayudará a que este canal siga produciendo este tipo de videos y que todas las personas se puedan beneficiar. No olvide de seguir los videos de aprendiendo de los impuestos, aprendiendo de los negocios. Tenemos mucho material que vamos a poner a disposición y es totalmente gratis. Usted puede ver videos para impulsar su negocio, para aprender de los impuestos, tanto si es dueño de un comercio o si es un individuo que quiere hacer su declaración de impuestos. Nuevamente, no olvide suscribirse a este canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias. Que tenga una excelente semana.